Hola, les habla del reportero de contenido Si, 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 del canal A4 Si, sería genial, y algo así nunca se ha hecho Si, por supuesto, es gratis Ajá, ajá, solo necesitas presionar el botón rojo No, esperen, todavía no han presionado A suerte de si han presionado el botón de suscribirse, está gris, y si está rojo hagan la gris, presiona ahí Ajá, veo, bueno, entonces aquí está su contenido Y, hola a todos, aquí está Glient Kavidakoff, EasyJ Y está en el canal A4, y simplemente miren lo que estará detrás de nosotros ¿Eh? Hoy vamos a hacer un desafío de 24 horas en la casa rodante Los chicos y yo alquilamos este carro y pensamos mucho dónde podríamos ir Y luego Sergey dijo hacer un mini viaje Y chicos, de ninguna manera avancen rápido este video porque simplemente es un carro impresionante, o más bien, un carro casa, un casa-carro Apartamento, un apartamento sobre ruedas Realmente tiene todo Y bueno chicos, puedo spoilearles Lleven conmigo una Playstation 5 Oh, oh Sí, hay muchos juegos Vamos a jugar Y por lo tanto, hay un televisor En resumen, el carro es muy para contenido y sugiero que primero lo miremos por fuera Kavidakoff ¡Vamos! ¡Vámonos! Empezaremos con esta portecita Si se abre Puedes ir al sótano directamente a las camas Una de las camas Y por cierto, si eres gimnasta Puedes saltar a una de las camas de esta manera Pero yo no lo haré Aquí tenemos una ventana para ventilación y una cámara para el conductor que sea más fácil estacionarse Así que Kavidakoff ahora suelda esta cámara y ustedes vengan conmigo ¡Vamos a ver el Kavidakoff! Luego tenemos otra portecita Oh Oh, con dos puertas Puedes meterte en el sótano y cubrirte por ambos lados No sé por qué está hecho así pero por cierto ¿Notaron qué grandes son los sótanos? Ahí pueden guardar aún dos cosas y dos personas Aquí tenemos la conexión del agua y si están interesándose en abrir todas las puertas porque no saben qué hay ahí y sorprendentemente cada detalle Interesante Oh Este parece ser el baño químico Huele mal ahí Esta es la ventilación y una enorme ventana para airar Esto es por si alguien se tiró un pedo en el carro Lo abres y airas Esto está cerrado pero nos dijeron de que ahí hay un cilindro de gas pero por seguridad está cerrado ¡Hola, Glent! Bueno Bueno, aquí el carro se ve como un carro normal Lo único que lo distingue de un carro normal es el pandero que está encima del conductor Parece que es una cama pero no estoy seguro Cuando entremos vamos a averiguar Aquí tenemos la conexión eléctrica El carro tiene su propio generador pero si no hay suficiente potencia puede conectar otro generador portátil Por cierto la escalera se extiende para ser más cómoda y entrar Y cuando el carro se mueve la escalera se retrae Lo que hay dentro lo mostraremos un poco más tarde Pero ahora vamos a ver qué tiene Glent en la cabina del conductor Y bueno aquí el conductor tiene todo como costumbre Se llama el lujo de vagabundo Todo es muy bonito pero no pensaron mucho en el conductor Pero me alegra que aquí hay una caja de cabines automática de nueve velocidades Pero bueno aquí hay diez nueve velocidades Acá hay una cosa muy interesante y por cierto es increíble Imagínate Deja de que se quede así Provenido de este es para una tablet y como los verdaderos conductores profesionales acá hay tres portavasos Ahora explicaré para qué El primero para el café puedes ponerlo acá El otro para agua la puedes poner acá El final para el kvass Cuando trabajé como conductor siempre llevaba kvass conmigo Aquí puedes poner un vaso definitivamente de barril y en principio listo para ir Y también encontré algo atrás de mi cabeza Miren qué botón Es táctil Vaya Eso sí que es algo En serio amigos No vi algo ni de los mybugs Y también veo un montón de sos Aquí es muy atractivo Pero probablemente si lo presionamos se me damos a los servicios de rescate y no quiero hacerlo ahora También hay un monitor como este Este es precisamente la cámara de visión detrás donde estaba Kvass Además aquí hay un soporte para una cortina O sea Cuando lo pones y ya no quieres conducir más y va a que nadie te mire Lo cierras y a dormir Aunque es poco probable de que alguien se acueste acá cuando hay una casa detrás Por cierto Miren lo que hay ahí ya Vamos adentro Aquí todo está bien limpio Nadie ha entrado Así que lo primero que te encuentras es una cocina Aquí hay una estufa Incluso dos quemadores Genial Una sartén Aceite Arriba tenemos estantes Esperen Necesito entender como Ah Eso es todo Así es Por cierto Todos los sartenes tienen una furgoneta aquí con cierres para que las cosas no salgan volando como se muevan Realmente Hay agua Por cierto Miren Estamos en una casa rodante Hop Aquí está la ventana de la furgoneta Y aquí fluye el agua Increíble Por cierto Hoy trago conmigo un enorme maletín turístico Porque estoy listo para un gran viaje Y creo que eso será lo que crearon en estos vehículos Lo pondré en el segundo estante Este es mi lugar para dormir Imagina Aquí se abre una escotilla Mira Rayos Rayos Condiciones Bien También hay una cortina aquí para que pueda cerrarme Oh Aquí hay una escalera Probablemente para facilitar el acceso Bien La guardamos ahora Por cierto Esto es nuestro refrigerador Miren Ya tenemos algunas provisiones mínimas de agua y cola Otro estante y también un armario Como es debido en apartamentos o casas normales El botón y parece del mango Aquí hay toallas y algunos colchones y un lugar para las perchas Y aquí hay algún tipo de pasaje Oh Es el sótano Y por cierto puedes salir por él Es interesante que puedas entrar en este vehículo de diferentes maneras A través del sótano A través de la puerta o a través de la escotilla Por ejemplo Abajo tenemos otro lugar para dormir Por cierto No veo enchufes aquí y me gustaría Pero aquí hay una linterna muy conveniente Si quieres leer en la noche por ejemplo sería muy bueno Y miramos hacia arriba Aquí tenemos un sistema de ventilación Aquí se puede ajustar el flujo de aire Y esto es una puerta El baño como en mi casa Realmente un inodoro de verdad Lavabo Por cierto muy bueno Me gusta Una cabina de ducha También por cierto una escotilla Que genial Debe ser bañarse en algún bosque por acá Pero si está lloviendo Puedes abrir la escotilla y ducharte con agua Para no salpicar todo aquí hay otra cortina Funciona así Y ahora disculpen Pueden esperar un par de minutos Ya vuelvo ¿Y qué más tenemos aquí? Parece que es el control remoto de toda la casa Todo es táctil Hay muchos botones Por ejemplo Hagamos clic y apaguemos la luz También aquí puedes controlar el agua La temperatura La música Bueno cualquier cosa de la casa pequeña Aquí está todo bien pensado No por nada este super hogar sobre ruedas cuesta 6 mil dólares Es como 200 boletos de avión a Nueva York o 89 iPhones nuevos Más botones aquí Esto parece ser el botón de control de la escalera Vamos a presionarlo Realmente Hay una mini mesa con dos lugares y una mesa grande para el cuarto También arriba hay unos estantes pero uno de esos detalles es la Playstation Alguien podría sostenerla porque aquí está atornillado pero no hay lugar para la Playstation Kobe Cup lo sostendrá y jugaremos con Glentic Esta mesa se guarda Esta pata se pliega así Mira La mesa se convirtió en cama y ahora desplegamos el respaldo y se pone así Resulta que tenemos uno, dos, tres y hay otro Cuatro lugares para dormir Oh mira quien está ahí Buenas Si supieras que increíble que es esta casa Una escalera especial Si esto incluso hay dos lugares para dormir Miren que grande que es Wow Esta luz se enciende con un toque Mini ventanita y también hay una cortina De hecho aquí veo otra cortinilla Si afuera hay mucho sol te puedes librar de él pero al mismo tiempo el aire fresco vendrá a través de la ventilación así que no nos afixaremos Y también estas costillas se han Ah por cierto todavía no encuentro un enchufe Debería haber un enchufe pero el apartamento Ah Veo uno aquí Esto es el control de la temperatura de la casa para que puedas estar acostado y controlar la apertura sin levantarte muy cómodo y práctico Aquí hay un televisor pero no les hablaré de eso lo importante estén en internet para ver los videos de A4 Por cierto me dio mucha curiosidad saber en que están viendo nuestros videos en la televisión en la computadora en la tableta o en el teléfono o tal vez tienen algún otro dispositivo escriban en los comentarios será muy interesante leerlo Bueno eso es todo creo que podemos desempacar nuestras cosas y ponemos en camino Vamos entonces Comic cop Vamos Antes de comenzar el viaje la regla principal solo combinamos por la casa con zapatillas Toma Mira hay tus zapatillas quítate los zapatos Clint Pero yo estoy conduciendo De todos modos esto es una casa sobre ruedas así que todos en zapatillas Está bien que miraré más tarde cuando entré a casa pero ahora estoy en el coche Lógico Esto es por cierto una gran idea para que esté seco y limpio Allí abajo hay un estante donde puedes guardarlos se volvió más cómodo Entonces Comic cop ¿Tienes una mochila? Yo chicos traje comida para nosotros Una pelota que por alguna manera termino aquí Chocolates fideos ensalada huevos de codorniz y por si acaso pinchos malvadiscos y albóndigas Resumen voy a meter esto en el refrigerador y habrá un almuerzo ¿Qué? ¿Trajiste albóndigas? Sí Son para hamburguesas Les haré hamburguesas Yo sí quiero Bien chicos comenzamos ahora Déjenme mostrarles lo que tengo en la mochila Como ven ya salimos de la ciudad ¿Qué tal manejo el Gentic? De hecho está bien el coche es suave el volante es ligero si puedes manejar hasta con el meñique Tengo unos binoculares por si acaso nos perdemos para ver qué hay adelante o también para ver animales salvajes también tengo aquí tres mantas para cuando nos detengamos y salgamos para estar calientes aquí tengo un pollo de juguete esto es para hacer una broma Kovikov Tengo una taza una cuerda por si acaso nos atascamos para poder remolcarnos folletos turísticos y en lugar tenía un mapa Ah, sí aquí está ¿Cómo está? Vamos a verlo Sí, sí este es ¿Saben? Estos navegadores de los teléfonos no saben mucho pero aquí hay un sendero oculto que nos llevará a una hermosa vista lo compré en el mercado de un pescador me dijo que conocía un lugar y lo mostró aquí en el mapa dice que es el mejor vista que encontrarás y era tan raro que claramente no es una estafa voy a darle un par de consejos a Glentic ¿Qué? Glentic mira ahora vamos directo y habrá un giro a la izquierda ¿Qué? Flynn ¿Quieres ver un lugar bonito? ¿Para qué necesito tus mapas? Tengo un sexto sentido para los hogares bonitos ahora llegamos a un lugar encontraremos belleza además tenemos una casa entera y con nosotros podemos detenernos donde queramos bueno si necesitas ayuda entonces dímelo si sin problema Kobyakov ¿Cómo va la preparación de la comida? todo perfecto ya voy a empezar a freír la carne para las hamburguesas echamos un poco de aceite y traje conmigo un poco de jugo para que todo sea profesional rayos Glent mantén el vehículo estable tú no molestes conductor tú eres el cocinero tú cocina entonces así será tu hamburguesa bien que genial que es que se pueda cocinar en un vehículo es mi sueño es mi primera vez que lo hago pero en un futuro me compraré un vehículo con cocina y con una refrigeradora grande oye Kobyakov ¿y cómo te gusta la carne a ti? si no termino medio lo hago bien hecho ¿qué más da? anda vete o si no tendrás que cocinar tú llegando aquí a la cocina dos jefes en la cocina un desastre cocinaré como me enseñó mamá en casa se la lleva de listillo aquí chicos estoy preparando la cheeseburger ¿la quieren doble? yo yo entonces doble y triple chicos el almuerzo ya casi está listo vamos a estacionarnos entendido buscando un lugar bien la salsa el queso ya se ha derretido pero lo podemos poner encima de la carne con nuestros panes bien ahora le adicionamos queso para Glenn Sergey y para mí dos hojas de lechuga tomate salsa en la parte superior del pan cerramos y metemos y metemos los palillos la marca de hamburguesas Kobiakoff está listo chicos el almuerzo está listo que tengan un buen apetito bueno se ve delicioso Kobiakoff pero por qué la parte de arriba de la hamburguesa es plana y es redonda debería ser al revés si sigues quejándote ahora mismo te quitaré eso no 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 huele realmente delicioso sugiero que añadamos algo de aire fresco mmmm Kobiakoff esto si está bien esto si lo entiendo o sea cocinar en un vehículo muy bien y podemos jugar en el Playstation también por cierto ¿cuándo vamos a jugar? después de comer jugaremos increíble lo delicioso que es Kobiak vamos 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 que pase ahí está ahí está chicos déjenme jugar eh solo es el tercer juego déjenlo Kobiakoff por favor ni hablar de hecho es genial jugar en el Playstation en el coche vaya Messi Neymar eh Neymar ambos eh Messi eso es simplemente un coche es también un restaurante un club de juegos un apartamento y un coche y un lugar para dormir chicos déjenme profumar por favor lárgate Kobiakoff ah uh eso fue peligroso así así Neymar el ataque el ataque no no solo la pelota por favor ay la deje pasar no pasarás yo soy el rey soy el rey soy el rey penal penal pide penal ah mi tiro libre caray Neymar vale lo tengo hierro 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 Messi otro pase ahí va a pedir así con la derecha gol por cierto suscriptores escriban por qué equipo de fútbol animan ustedes bueno en los comentarios será interesante que me apoyen yo soy el PSG y yo soy de Manchester United ahora Ronaldo juega ahí pasen chicos está limpio ahí pita y le damos 1 a 0 PSG de todas maneras el Manchester es mejor entonces chicos ya puedo jugar ya claro puedes jugar amigo ven acá ay yo dormí tan bien queda carga en el mando para 20 minutos sabes ajá bueno yo voy a ir allá y arrancamos vamos sirguien muestra tu mapa donde vamos uy ahora lo saco mira ahora estamos aquí y tenemos que ir para acá en este punto tenemos que salir de la carretera y luego gira a la izquierda ¿entiendes? entendido es un viaje muy corto pero allí es el lugar muy pintoresco ah vale chicos ¿qué les pasa? el mando dejó de funcionar se ha descargado ah revise el otro si toma el segundo el segundo tampoco enciende ah bueno no sabemos nada te dejamos jugar ahora averigualo tú mismo entonces la próxima vez Kubikov además no tengo ningún juego de Barbie sabes y tú no juegas al FIFA la próxima vez cocinarás tú ah vale espera no entiendo esto debería estar acá mi cosa el escampado del izquierdo o qué sí pero no se dijiste que necesitamos un escampado vine aquí especialmente por ahí el Sergué espera no esto está acá caramba parece que el mapa está desactualizado no sé espera no puedo parar aquí ahora buscaremos algún lugar Sergué pero tú estás mirando el mapa según el mapa ya deberíamos estar en el lugar el río está por aquí en algún lado no veo algo alrededor el vendedor no pudo haberme engañado la principal razón hasta ahora es que el mapa costó dinero y parece que te han estafado nos vamos a estacionar aquí ¿y a dónde vamos a llegado? maldición parece que tenemos que averiguarlo quizás nos equivocamos ¿y cómo dices? como que yo no fui a otro lado pero tú ya estás con tu navegador acá yo estábamos a mucho descanso el hombre se inventó un mapa y dijo que te dibujó el mundo y te lo crees espera no te preocupes ahora entendremos esto con algún indicador Sergué acéptalo acá no hay ni río ni playa ni gente no hay nadie ¿entiendes? nadie amigo estamos en un descampado de algún bosque déjame ver de nuevo salimos de aquí fuimos recto 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 giramos a la izquierda y luego venimos para acá y luego nos detuvimos oh hay un hombre ahí él podría indicarnos el camino vamos a llamarlo no no llames a nadie ahora hey Sergué no hay que llamar a nadie un tipo sospechoso en el bosque estás loco no va a indicarnos en ningún camino atención vamos a dejarlo escondámonos 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 escondernos se ha girado ven hacia nosotros ahora una suyedora nos indicará el camino Sergué escóndete rápido podría ser algún maníaco rayos no pensé en eso entonces vamos a escondernos vamos vete de aquí ese es mío y escondite subamos ¿y qué vamos a hacer? quizás deberíamos esconderlos nunca se sabe ¿qué podría haber dejado el coche ahí encendido? sí así lo dejaron en el bosque así se fueron a buscar setas o algo se lo dejaron encendido Sergué ¿por qué has callado? piensa en algo no hay nadie en casa estás loco ¿qué? ¿qué has hecho? ¿cómo que no hay nadie en casa? ustedes mismos me llamaron erradese exactamente nosotros le llamamos un hombre en medio del bosque todo por tu culpa ahora tendré que ir a abrir bien yo te cubro buenas qué raros son ¿se perdieron o qué? vaya ahora las furgonetas vienen por aquí por nuestros caminos allá no está ocupado el tomar está bueno está buena buena coman coman por favor gracias bueno ¿qué pasa muchachos? ¿lo puedo ayudar en algo? ¿se perdieron? sí sergué es de las gafas él te llamó y te contará todo mira la situación es la siguiente necesitamos llegar a un río con una playa de arena eso ¿sabes de alguna cosa? ah ¿se han dado cuenta? aquí no hay río desde como 10 años todo es seco solo hay un arroyo y un pantano están destruyendo toda la naturaleza tal en el bosque y luego los casales sentaron aquí así todo lo que el agua se fue para allá ajá bueno al menos son ratas entonces hemos perdido aquí quizás os ayuden a salir por favor ¿verdad sergué? bueno sí conoces el camino ayúdanos dar indicaciones porque no aquí hay lugares así hay alces ardillas y puedes hacer barbacoas un buen sitio para pasar la noche esto es genial sí es genial o sea mucho tengo miedo de atascarme en los caminos quizás tú podrías conducir bueno ¿por qué no? tengo que ir al trabajo de todos modos llegaré y de paso los llevaré entonces ¿qué dicen? el hombre es como un taxista imagínense idea es tan amable y conoce lugares geniales bueno sergué te lo es tu idea de no ser tan tonta después de todo hacer señales pero es espantoso madre mía bueno ya vámonos muchos botones un volante no pasa nada llegaremos oye chicos pero están casi sin gasolina planeaban pasar la noche en el bosque o qué nosotros ¿dónde planeamos pasar la noche? vamos cerca de la gasolinera hay una gasolinera aquí cerca sí es privada pero siempre tienen gasolina no pasa nada vamos a llenar el tanque allá bueno mientras tanto nos podemos relajar sí el ambiente es muy relajante debo cerrar la puerta ya abriste una puerta bueno ya vámonos aquí está la gasolinera ahora llenaremos el tanque y los llevará a una vuelta ¿tiene dinero? sí claro aquí tienes ajá muchas gracias solo asegurse de llamar al tanque al máximo por favor lo llenaré todo ajá les durará mucho tiempo dios el tipo es raro rayos debería haber comprado papas fritas ¿qué papas fritas? ah sí tú tienes caray me olvidé ahora las traigo tengo una idea epa papas fritas bueno bueno chicos se ocurrió algo ¿qué? ¿no puedes abrirlo? ¿y qué son esas papas? oh gracias papa bueno tengo una idea de cómo mejorar el escape de este coche porque suena un poco flojo tienes guantes desechables ¿no? bueno creo que sí no recuerdo si los traje o no ah qué suerte los traje también necesitamos una abrace y bueno todo listo para el escape iré a instalarlo ¿alguien me acompaña? yo voy sergué tú quédate vigilando yo comeré va 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 lent no hay ese tubo está aquí ven ya voy oh vaya caray bien toma eso así el guante pero es para acelerar después yo después lo haré yo quiero no tú quédate allá yo voy a acelerar bueno préndelo haz gas para 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 dios no funciona explotó pero Kavikov lo hizo fuerte te dije que no debías que darle nada Kavikov arruinó nuestro experimento es que hiciste el agujero muy pequeño eso será mucho mejor entiendo un babuino exactamente ¿para qué trajimos a este babuino? bueno ahora debe que funcionar Kavikov vamos con cuidado con cuidado eso sí lo entiendo o sea está muy bien ¿no? ¿no? listo ahora seguiremos con esto en la carretera vamos a ver quítalo todo nos sentamos listo ya compré un poco de gasolina ¿estás seguro que estará funcionando el coche es grande? bueno hay que saber conducir y con el cambio también compré un chocolate ajá así que llegaremos hasta mi trabajo seguramente llenaré el tanque ajá ajá pero hoy de hecho bueno hay menos de la mitad este tanque tiene la capacidad de 5 litros y eso lo ha echado 3 litros bueno confiaremos en él es un profesional ¿qué otra cosa podemos hacer? vamos al coche ya ni el escape es divertido vamos bueno chicos ¿verdad que los lugares aquí son interesantes? reservas naturales ¿y dónde está la playa y la gente? pero que aire más puro aquí casi no hay mosquitos ¿y dónde va? ¿dónde va? tengo que terminar algo aquí unos 3 kilómetros gracias por traerme eh hombre prometiste llevarse el descampado ¿a dónde se va? ¿es una broma? se fue por ello espera 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 hombre hombre ¡espera! ¡eh! hombre simplemente se fue chicos nos llevó a alguien desacampado tú fuiste el que encontraste a ese hombre y ahora ¿qué hacemos? chicos no queda nada de gasolina ni siquiera podemos salir de aquí ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? llaman a los servicios de rescate aquí hay un montón de SOS ¿saben? hola ¿cuál es el problema? ¿qué le ha pasado? buenas buenas estamos viajando descansando en esto ¿cómo se llama? bueno está no entres en pánico ¿qué pasa ahí? bueno estábamos viajando en el vehículo especial y nos acabó la gasolina un hombre nos engañó ¿qué hacemos? ¿pueden decirme dónde están? no sabemos dónde estamos ¿serguien dónde está tu mapa? ahora sí ah eh ya ni yo sé eh bien no hay problema su vehículo tiene sensor GPS lo encontraremos ¿tiene algún sobrenisto de comida o algo? sí sí tenemos comida ah entonces la estación no es urgente ¿animales salvajes? ¿animales salvajes? no parece que no hay nadie pero no sabemos estamos en el bosque ¿están en algún lugar seguro ahora? sí bien tenemos llamados hoy no pueden llegar hoy por ustedes imposible enviaremos un helicóptero en la mañana por la mañana y sacaremos de ahí ajá así que chicos pere en este aguantar toda la noche mantéjase contacto bueno chicos parece que vamos a pasar la noche aquí oh bueno aquí tenemos nuestro campamento improvisado bueno ya que llegamos tenemos algo asegurado para quedarnos bueno tengo una cuerda para estos casos ahora la tarea al árbol y nos iremos de una parte ¿qué es? serguéi escuche su sonido mágico es el freno de mano definitivamente no iremos en ninguna parte bueno ya entonces iré a ducharme me daré un baño de todas maneras quiero dormir y yo me ducho segundo entonces yo el tercero yo dormiré arriba por si acaso y Clem el hombre dijo de que se podía hacer barbacoas vamos a hacer los malvadiscos al menos ajá ese hombre dijo muchas cosas pero no de ninguna manera los malvadiscos es raro hacer malvadiscos el estufo ¿y qué? ¿quiere salir a ese bosque? no quiero ir al bosque y si ese hombre devuelve y más ¿qué trabajo se puede tener en medio del bosque? yo no sabía muchas cosas de Sergui ¿sabes a Sergui? también lo usamos ahora lo asaremos Sergui ¿cómo estás? ¿qué tal la ducha? todo perfecto hay agua caliente ¿y qué te estabas haciendo una sorpresa? genial sal de pronto bueno ya está listo para Sergui también ¿qué dices? ¿osaste todo el agua? oye esperen ahora lo revisaré parece que ustedes han usado todo el agua nosotros ni siquiera usamos el agua y te asamos los malvadiscos ya ya no va a haber sorpresa dame es nuestro marshmallow ¿entendiste? suelta el pago bueno chicos se acabó el agua pero al menos me di una ducha estaré limpio eso es bueno si al menos no olerás mal apestoso maldita apestosa dios ¿y cómo vamos a bañar eso? bueno aguantaremos esta mañana y luego esperaremos a que los rescatistas nos saquen yo duermo arriba me sorprende cuando la gente come no le importa nada más es el único tipo en el mundo en casa podría estar llamando llamas y seguirá comiendo y no le molesta voy a suscriptores Sergui termina de bañarse Kavikov se va a dormir y yo también elegiré ahora mi lugar donde dormir ¿qué quiero decir? solo me queda la cama de abajo de todos modos si les gustó nuestra aventura asegúrate de darnos un me gusta y de apoyarnos tenemos que esperar hasta los rescatistas en la mañana y no olvides suscribirse al canal y dejar sus comentarios hasta luego Guilhem Kavikov Guilhem Blada 4 Guilhem Kavikov Guilhem Blada 4 Guilhem Kavikov Guilhem Blada 4 y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo Guilhem Blada 4